Ahora hacia abajo, mira Ya viste, ahí no se puede porque está la peña cerca, aquí sí se puede Si de cualquier manera se puede, ya cuando no se puede Dale, dale, le digo, le hice yo A meter la cabeza, abrir ahí, meter la cabeza sobre tus piernas Tu cabeza sobre las piernas Dale, mira Nano, mira Nano, mira Nano, tenés que abrirte y dejarte Ay, así de fácil Ay Dios, vas a querer más fácil estar, le da miedo Dale, dáselo a la boca allá, ve si así como le hice yo Mira así como Julio, ve, mira Julio, mira Julio, dale Julio, señale Ah, cabal, y caer de cabeza, dale pues, dale pues, dale pues Dale, no te vas a volver Mira Julio, mira Julio, los piratos que hacen, solo fijate Julio si sabe, mira Vamos, Claudia, otra vez Vas a caer de espalda, solo te vas a dar la vuelta de gato, no más lo más que va a pasar Mira Julio, mira Julio, mira Julio Ay Dios Julio Voy, 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 quizás te voy a caer porque esto no va conmigo, el miedo Estuvo bueno Julio, pero caíste de espalda por fruto Vaya, dale pues Abriste más las piernas y tu cabeza sobre, ajá, así, así Las manos adelante, más abiertas, así, y tu cabeza en medio de tus piernas Si Si, y te dejas caer Es que no te puedes abrir hija, que no viste como lo hicimos nosotros Madre Dios Llave, sí Llave, sí Te voy a ayudar, ahora sí Vaya Para adelante No hagas duro los pies Te vas a dejar caer para adelante hija Así Vaya Como te empujo hija, si no te dejas Si puede Abrí un poquito más las piernas Así Vaya Te voy a dejar caer para abajo, para adelante No te vayas a impulsar para atrás Uno, dos, tres Más o menos bicha, pero te hiciste siempre así dura Pero si te dolió menos para Cuando vayas para abajo a estirar tu cuerpo Porque vos no vas a colocar eso Por eso caes así, ve toda puñada Porque tu cuerpo tiene que ir para atrás El de adelante Ay, cómo explicarle a esta mujer Y niña, cómo ser Es friki, mi amor no es friki Es friki Pero, pero cae Iba bien, pero se dio vuelta Después hacia atrás Cayó mal Cayó mal Pero es lo último Yo caí No viste No, te la perdiste Como que era pendiente Ya, ya está aprendiendo huevo Adele Como que era pendiente Se había caído un palo Es que disto, bueno el salto Dale, güey Dale, güey Dale, güey Es que ya no hay oculta con la BF Por más que le diga a uno No entiendes Ya, ya va a venir Venimos Esa es la única moneda Es que le da así, ve De las dos patas aquí Agarra Y que vos lo dejas caer así, ve No, me la voy a montar a su cuchillo Y yo me voy a tirar que te haya hecho No, porque va peligroso No, porque va peligroso ¿Por qué? Ah, se va a ver Ah Sí, así no Pero es que la agarre, Julio Los dos pies así, ve Y que la dejas caer así, cabrito Mira, mira, Julio te va a agarrar Mira, espérate Julio, digamos que estas son tus patitas Mira Entonces Julio te va a dejar caer así, ve Ya, te vienes que abriste, ya Te ves las manos así Y después lo dejas caer así Es lo mismo, vamos a Mira, como que estaban volando tú, decimos Le da como que estaban volando tú, decimos Vamos, ahí está Cuando se está volando tú, este Cuando se está volando tú Cuando se está volando tú La gente va a quedar parvida ahí Cuando se está volando tú No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no. ya tuve miedo jajajaja ya tuve miedo dale otra vez Julio no te miraste Julio no te miraste Julio de espalda caiste para atras no para atras caiste de pecho dale otra vez Julio no te dejes vencer cual miedo Julio no tienes miedo vaya lo que vas a hacer vos mira Bessy no no caer en la peña porque va a caer de cabeza vas a caer en la peña que no porque no los va a dejar caer tener las patas así cabal vaya Bessy así mira jajajajaja esta en la peña no paso lejos paso lejos yo estaba viendo paso lejos yo estaba viendo paso lejos yo estaba viendo es que me iba a tirar a la peña a ver Ressy solo te va a agarrar las patas asi Julio asi como tiran la cámara así como cayó la cámara vamos cueva si te da un poquito ya vamos ya está prendiendo va? yo quiero encontrar el aire como dentro de agua? como me dijiste? vamos a mantener el aire porque es que ella no hace eso pero ya está prendiendo dale 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 vamos vamos no es que estaba enfocando en la hueva ahhh ok voy calma es que yo escuché que me dijo voy 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 que pensé que me dijo que me dijo voy que muestra y que muestra y que muestra la se se y Púrese, púrese, despacio Véxito, así todo rápido ¡Puérate, ya, pú! Dale, no, no Ponete 10 años para dar a una capucha No, 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 no Púrate, púrate, púrate No, pero me... No, pero me... ¿Quién es aquí? ¿Aquí o ahí o ahí? ¿Cama? ¿Aquí o ahí? ¡Calla, ve! ¡Puérate! ¡Puérate! ¡Rápido, rápido! ¡No me voy a la cámara! ¡No me voy a reposar! ¡No me voy a reposar! ¡Tenés que saltar por allá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aquí es fácil, Pesci! ¡Así es fácil! ¡No! ¡Es fácil! ¡No, camarón! ¡No hay fruta! ¡No! ¡A ver! ¡Ahí me va a doler demasiado! ¡A ver! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Aquí sí! Pero desde ahí no, camarón, ahí me va a... ¡Vamos, camarón! ¡Ven, por lo curado antes que se acabe la batería, por favor! ¡Camarón, es que ahí me va a doler mucho! ¡Es que desde ahí me va a doler mucho! ¡Ven, ven! ¡Es que desde ahí me va a doler mucho! ¡Ven, ven! ¡Es que desde ahí me va a doler mucho! ¡Y después va a Bogla y no se está riendo! ¡Venga, súbase! ¡No te vas a confiar, confía en nosotros! ¡Confía en nosotros! ¡No te vas a confiar en nosotros! ¡Aguanta, sábado! ¡Ya, agarra! ¡Póngen las manos aquí! ¡Aguanta, sábado! ¡Aguanta, sábado, sábado! ¡No, no te vas a confiar! ¡Aguanta! ¡Es la última!